A prontar tu corazón, que ya sale un nuevo sol Y tendrás que estar allí, no darás ni un paso atrás Por tu mano llegará, ese mundo que soñas Todos unidos en un partido Vamos, vamos, vamos de frente A prontar tu corazón, vamos Por tu mano llegará A prontar tu corazón